El tema tiene que ver con el empresario descuartizado, cuyo cuerpo, cuyos restos se encontraron en un descampado en Lomas. Sí, en una valija ordenan detener a varias personas. La información la tiene Rodrigo Alegre. Hola, Rodrigo. Hola, Lapi. Hola, Roxy. Tiene que ver exactamente con eso. Seis órdenes de detención, 33 allanamientos que se están llevando a cabo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la localidad de Urlingan. Ordenan detener a Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, dos de las personas que estuvieron... Claro, los que están en el campo. Exactamente. Los que estuvieron con Fernando Pérez Salgaba, el empresario que apareció descuartizado en bus en Lomas de Zamora, el fiscal de la causa y el juez de garantías creen que estas seis personas participaron el día 19 de la muerte y la mutilación de Fernando Pérez Salgaba. Está planteando el fiscal que había una deuda de vieja data con Maximiliano Pilepich y que la idea era darle muerte a Fernando Pérez Salgaba para cobrarse directamente esa deuda impaga que venía ya de hace mucho tiempo y con un manejo de dinero que le debían a Maximiliano Pilepich. El juez de garantías autorizó 33 allanamientos, muchos de ellos en distintos domicilios de Maximiliano Pilepich y de Nahuel Vargas también. Hay cuatro personas más que también hay órdenes de detención. Hasta ahora hay dos personas detenidas, a Maximiliano Pilepich y a Nahuel Vargas. Desde la madrugada los están buscando y hasta ahora en los allanamientos no los encontraron. ¿En zona de Hurlingán el allanamiento? Las allanamientos, hay por lo menos cinco allanamientos que son en la zona de Hurlingán porque Maximiliano Pilepich tiene domicilio en Hurlingán y porque algunos de los emprendimientos de él son en esa zona. También hay allanamientos en General Rodríguez, también en la provincia de Córdoba y algunos más en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Son 33 allanamientos y hasta ahora contabilizadas seis órdenes de detención. Los más elocuentes son el de Pilepich y el de Vargas que son las personas que están con él descapando el 18 de julio. Ahora, ¿no se tomaron un tiempo como largo, digamos, para ordenar los allanamientos, al menos, sabiendo que habían sido los últimos que habían visto con vida a este empresario? Mirá, por lo que yo tengo entendido, el APE, el jueves y el viernes pudieron tener la información del teléfono celular de Fernando Pérez Algaba. No aparece el teléfono, pero pudieron reconstruir las llamadas telefónicas, la geolocalización de las antenas y lo que entiendo es algunos de los mensajes que intercambió en los últimos días Fernando Pérez Algaba con estas personas que estoy mencionando, Vargas y Pilepich, y que con esa información decidieron allanar y detener en el día de hoy. Creo que desde el día necesitaban las órdenes de detención porque ya algo se conocía, pero bueno, evidentemente las hicieron en el día de la madrugada de hoy y arrancaron los allanamientos.